Hola, soy Erigibo, erigibo.com Hoy te voy a presentar una cámara que detrás de la cámara aquí tengo a Claudia que me está haciendo señales que me estoy moviendo así, la estoy rectificando y ahí va a estar mandándome volvemos a lo nuestro hoy te voy a presentar una cámara, una chiquitita que es la Olympus Stylus S S1 es una cámara bridge entonces te invito a suscribirte a mi canal youtube, youtube.com barra erigibo te recuerdo mi web erigibo.com el blog erigibo.com barra blog cualquier pregunta me puedes mandar un email a info.erigibo.com muchísimas gracias a Fotosura por prestarme la cámara para poder hacer una review entonces como decía, tengo mis notas aquí, es una cámara muy chiquita chiquita que se parece de tamaño a la Olympus MD-E5 que justamente está grabando y es una cámara bridge es decir que tú no puedes cambiar el objetivo entonces te voy a dar un poco las características te voy a hablar de los pros y los contras y a la vez te voy a pasar unas fotos y vídeo a la vez que yo hablo eso es del montaje ok vale, vamos a empezar es una cámara con una resolución de 12 megapíxeles que para alguna persona le parece poco pero realmente yo creo que para la mayoría de lo que se hace es más que suficiente ten en cuenta que la mayoría de las fotos terminan colgadas en internet ni siquiera en un póster pero con 12 megapíxeles puede imprimir sin problema un póster de 50 por 60 sin problema vale tiene un zoom de 28-300 milímetros en ese tamaño es extraordinario te voy a abrir la cámara para darte una idea eso es a zoom máximo ve el tamaño es ridículo vale lo importante es 2.8 en todo lo largo de la focal todo el zoom entonces es muy luminoso y eso está muy bien para tanto jugar con la profundidad de campo como para capturar luz suficiente para trabajar en condiciones luego aquí te voy a añadir tengo alguna cosa a veces pongo notas y no soy capaz de leerme luego eso es un poquito un problema pero bueno sí, sí, eso es el peso que pesa muy poco 400 gramos contando con la batería y la tarjeta es decir, es muy ligero luego lleva wifi lleva un enchufe HDMI no tiene contacto de micrófono externo sí tiene zapata de FLA como ves, con su protección y ya voy a empezar a hablarte un poquito de las características lo que me ha gustado entonces, el tamaño y el peso es fantástico muy práctico el zoom 2.8 en todo el rango focal es fantástico o sea, hasta ahora la única que había visto que había visto que tenía 2.8 en toda la focal era la Panasonic Lumix FZ300 que iba de 24 o 25 milímetros hasta 600 milímetros está solo va hasta 300 milímetros y empieza en 28 alguna persona dirá que 28 un pelín estrecho pero yo creo que en foto callejera ya es suficiente muchos zoom muchos bridge empiezan en 24 pero bueno yo creo que está bien está bien ¿qué me ha gustado? la tapa es una maravilla miren se abre sola es como es como se hace como una protección ¿vale? ¿ok? también se puede desmontar la puede quitar y montar un filtro y un filtro igualmente aquí ¿vale? ¿ok? entonces está bien luego el visor yo el otro día me quejamos un poquito del visor de la Sony HX400V y de la Nikon P900 diciendo que estaba mal acostumbrado por la Olympus que usaba y pensé que quizás era por ser bridge que el visor era estrecho pues este también tiene un visor grande es decir que sí se puede hacer ¿ok? otra cosa importante el visor grande es 100% o sea lo que tuve por el visor es realmente lo que va a salir en la foto soporta la cámara soporta el RAW el JPEG y el RAW más JPEG pueden grabar los dos en paralelo y eso es un gran avance comparado con la Sony y con la Nikon ¿por qué? porque al trabajar en RAW luego tú puedes optimizar mejor la foto en postproducción eso es una gran ventaja ¿vale? solo hasta ahora la había visto con las Lumix ¿vale? quizás la Fuji no sé no he probado pero esto de momento solo había visto eso con la Lumix luego hay dos cosas muy interesantes tiene dos botones para hacer zoom mire el encendido es instantáneo por cierto aprieta y ya está funcionando no hay que parar ni medio segundo tiene un zoom aquí para mover el zoom pero también de ese lado ¿vale? ¿ok? allí vale primero puedes poner velocidades diferentes que aquí vayas más lento para que sea más lento el zoom cuando tú por ejemplo estás grabando en vídeo y aquí más rápido ¿vale? ¿ok? segundo tú puedes poner que eso sea un zoom continuo es decir vas a de 28 hasta 300 28 29 30 o aquí o aquí como tú quieras puedes ponerlo en salto como si fuera un objetivo 35 milímetros fijo es decir me refiero tú puedes saltar 28 tú toca saltar 35 milímetros luego a 50 70 85 100 100 135 200 300 te va a permitir por ejemplo si tú quieres hacer un zoom y decir mira voy a hacer toda mi serie de fotos a 35 milímetros por ejemplo pues aunque toque el zoom asegurarte que cae justo en 35 milímetros o en 50 lo que tú quieras es un zoom por paso eso me pareció genial ¿vale? tiene wifi ¿ok? tiene una pantalla de 3 pulgadas que está bien de tamaño luego diré lo que no me gusta de la pantalla ¿ok? el autofoco está realmente bien enfoca rápido aunque a lo mejor tú vas a ver en un vídeo que estoy pasando no sé si ahora o ya lo he pasado o más adelante se ve un avión aterrizando y a veces tengo la duda si no pierde un pelín el enfoque en el avión ¿vale? pero ten en cuenta que al ser solo 300 milímetros solo que es un montón 300 milímetros pero comparado con algún bridge extremo al ser 300 milímetros tenía bastante cielo o sea a lo mejor aunque estaba en enfoque puntual a lo mejor se perdió un poquito no sé pero bueno estaba bien estaba bien pero no sé no lo vi tan nítido como la Sony nítido que decir el enfoque tan seguido sin perder nada como la Sony pero puede ser yo ¿no? pero me gustó igualmente ¿vale? estaba bien también permite montar accesorios aquí tú puedes montar la tapa y hay accesorios opcionales que puedes comprar por separado que son un teleconvertidor para que el zoom sea aún más largo obviamente es como una lupa ¿no? también para gran angular hay varias cosas que están bien luego hay una cosa maravillosa el problema de los bridge es que el rango focal el de apertura suele ser desde pues 2.8 f4 según los bridge ¿no? pero luego no suele pasar de f8 entonces como la velocidad también está limitado a 1 o 2 mil de segundo en ese caso te puede llegar a entrar demasiado luz y eso es un problema podría montar un filtro neutro delante para cortar la luz pero esto tiene un filtro neutro electrónico montado es que yo lo enciendo ahí y yo tengo configurado que el filtro neutro está en ese botón de función programable le doy y automáticamente se me pone más oscuro se me enciende la letra ND en la pantalla y ya se me pone más oscuro entonces eso está genial porque me va a permitir si hay demasiado luz y no quiero quiero estar a máxima apertura y no puede subir más la velocidad recortar no sé de cuánto es ese ND si es un dos paso o tres paso tengo la duda no calculé pero tiene pinta de ser eso dos o tres paso pero es suficiente ¿qué más en positivo? el zoom lo puede configurar que te hable en X por ejemplo zoom X2 por 2 por 3 por 4 por 5 o en milímetro equivalente a una cámara reflex full frame es que ahí te pone que si está en 28 milímetros si está en 35 si está en 40 te lo va poniendo escrito en la pantalla y eso es muy práctico ¿ok? luego ya la separación de los botones de zoom te lo he explicado la exposición es excelente muy bien luego una cosa que me impresionó porque yo pensé el problema de de su objetivo la tapa está genial pero no puedes montar un parasol y si hay sol lateral ¿qué va a pasar? pues tú vas a ver una foto que a lo mejor te pongo ahora mismo mientras hablo de una foto que yo hice en la calle mirando al sol en las nubes y el flare es de cero no hay nada de flare significa que perfectamente podría estar sin puedes estar sin parasol y no pasa absolutamente nada no sé si viste el flare que salió un poquito en la Sony y el flare que sale en la Nikon P900 las dos últimas pruebas que he hecho en la Nikon es bestial la misma foto hacia el sol es bestial este tiene un flare cero ¿qué más? pues eso era todo lo positivo ahora vamos a sacar lo negativo bueno la pantalla es más cosa de gusto la pantalla solo es inclinable así ¿vale? no la puedes no la puedes rotar por todas partes ¿no? ¿ok? para mucha gente está bien a mí me gusta más que sea más inclinable bueno tú quieres un vídeo una foto desde arriba puedes y desde arriba y desde abajo así mirando hacia abajo también pero a mí me gusta más la pantalla totalmente rotativa pero una cosa de gusto me gusta o fijo del todo o rotativa pero está bien ¿vale? luego la colocación de los botones bueno a mí este botón que es el que me regula la velocidad no lo tengo muy a mano ¿vale? no lo me cuesta un poquito saltar del disparador que está aquí aquí ¿vale? luego aquí tengo un botón de grabación de vídeo y varias veces probando me he equivocado he tocado el de encendido en vez de empezar a grabar o sea apagado la cámara básicamente ¿no? no es un drama pero yo no sé el botón de encendido lo pondría en otro sitio incluso porque me a mí me ha molestado obviamente te acostumbras rápido pero no sé me habría gustado un poquito más más separado mejor colocado o incluso invertirlo ¿no? poner aquí a lo mejor no sé vale el obturador la velocidad máxima que de obturación es 1-2000 de segundo y eso me parece un poco corto me habría gustado 1-4000 de segundo aunque sí compensa el filtro neutro pero en caso de foto de acción a lo mejor me habría gustado una velocidad un pelín superior luego una cosa que no me ha gustado pero nada 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 en los menú si yo enciendo para ir a los menú le doy al menú por ejemplo allí no se va a ver además a ver le doy al menú aquí tengo el menú imagínate yo encuentro y empiezo a entrar en el menú allí y digo vale ok cambio la configuración y salgo si vuelvo a darle al menú a ver y ahora me va a llevar a la contraria así ve si vuelvo a entrar al menú no me vuelve al menú donde yo estaba vuelve al principio del todo y eso no me gusta nada porque en las Olympus que tengo la OMD E5 Mark II si tú vuelves al menú después de salir una configuración vuelve donde tú estabas significa que si tú quieres volver a cambiar la configuración varias veces seguida tú no tienes que volver a navegar todo el menú y los menús de Olympus son súper extenso o sea realmente como no te lo aprenda te vuelve bastante loco para volver exactamente donde tú estabas cosa de costumbre pero sería tan sencillo recordar el último punto del menú donde yo estaba y empezar desde ahí vale no lleva GPS cuando muchas cámaras ahora mismo están utilizando GPS eso es un poco una pena para los que marcan sus fotos con GPS yo no lo uso pero hay gente que sí lo hace pero si tú utiliza la aplicación que viene en el móvil para teléfono móvil tú puedes poner un tag GPS desde tu móvil se voy a hacer una paréntesis sobre la aplicación que yo uso para la cuando grabo mis vídeos bueno ahora no porque está Claudia mandando detrás de la cámara pero si yo estoy solo pues yo cojo mi teléfono y me veo yo mismo en la aplicación y me grabo un vídeo pero con esa cámara la aplicación me sirve para fotos pero no me funciona para vídeos solo me deja estar haciendo fotos pero no grabar con vídeos ¿qué más podría decir? pues vamos a hablar de la calidad de las fotos la calidad me parece excelente la exposición es perfecta como siempre con toda la gama de Olympus si yo estoy ahí me voy a poner en manual por ejemplo yo puedo estar jugando directamente no sé si se ve allí pero no creo que se vea bien pero si yo estoy sobre expuesto sobre la marcha me indica zona naranja y estoy sube expuesto la parte sube expuesta me la pone de color azul entonces yo antes de disparar ya sé cómo va a quedar mi foto ¿vale? hay que hacer una configuración de la cámara para eso leete bien el manual pero realmente es una cámara muy fácil muy agradable de utilizar con un objetivo 28-300 milímetros es perfecto sinceramente yo siempre recomiendo la Lumix FZ300 pero ahora diría que a menos que necesite 4K en vídeo que eso no hace 4K sino Full HD si necesita más de 300 milímetros más que la Lumix te recomendaría esta para mí es fantástica de tamaño de peso de usarlo es genial también tiene los menús para hacer filtros creativos directamente con la cámara el trabajo en RAW obviamente es un plus enorme significa que si tienes una foto sube expuesta o sobre expuesta la puedes rectificar en el ordenador luego mucho más fácilmente que en JPEG directamente incluso te deja grabar las dos cosas a la vez significa que si en JPEG está bien pues usa la JPEG pero por lo menos tiene la RAW para poder salvar una foto un poco límite de exposición vale ok pues si tiene un flash integrado me olvidé decir un flashito es fantástica entonces pues si te recomiendo mucho esa cámara sobre todo si tú no si te gusta el tamaño y no quiere llevar muchos objetivos separados pues el Bridge siempre ha sido una buena opción pero ese Bridge de esa calidad es realmente genial pues nada muchísimas gracias a Fotosura por prestarme la cámara y probarla gracias por ver el vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal youtube youtube.com barra ericjibo mi web ericjibo.com el blog ericjibo.com barra blog si tienes una cualquier pregunta me puedes mandar un email a info arroba ericjibo.com mi facebook facebook.com barra ericjibo foto mi twitter ericjibo que más el google plus plus ericjibo el instagram ericjibo muchísimas gracias a Claudia por estar detrás y estar manipulando la cámara y haciendo un zoom para poner un poquito de vida al vídeo y gracias a ti por ver el vídeo muchísimas gracias y hasta muy pronto y y y y y y y